En la Semana por la Paz, si la paz quieres construir, en familia debes vivir. Del 8 al 15 de septiembre te invitamos a participar desde tu parroquia a orar, educar, pensar, hablar y celebrar la paz. Anímate e involucra a tu familia en las diferentes actividades que aportan e impulsan una cultura de paz y reconciliación en el territorio. Semana por la Paz 2019, si la paz quieres construir, en familia debes vivir. Invita, diócesis de Granada, en Colombia.